Yo creo que me interesa conocer la opinión de ustedes sobre cómo esta política de posverdad y de transformar las mentiras en verdades ha incidido, así como ocurrió en Europa y en España, para que un 30% de la población de la provincia de Buenos Aires que gara menos de 15.000 pesos haya votado por cambios. Entonces, el peso que tienen los medios para haber logrado esto, de difundir y de consolidar mentiras como verdades, que en vez de discutir de política hablamos de corrupción, porque hoy teníamos que hablar de las elecciones de octubre. ¿Cómo hacemos de acá las elecciones de octubre para incidir en ese 30% que le ha venido pesantilidad? No, yo solo una cosa. A mí me parece trascoso que nosotros pusimos para nosotros la categoría de posverdad. No, no, y en el sentido que efectivamente es una construcción mediática más o menos ficcional y narrativa. Pero me parece que para pensarlo en la provincia de Buenos Aires, yo haría la otra pregunta. ¿No habrá algo de verdad en el voto, en la apreciación que tienen de Vidal? Y, por ejemplo, la construcción de la estrategia de Vidal respecto del tratar el narco metudeo en los barrios, decir que en los barrios la gente está preocupada por la violencia y metrógrada pública ahí, que es lo que nos está viendo en el conurbano, es una política realista. Le habla a muchas personas que ven que a sus pibes bajo balazos de distintos grupos acerca de la seguridad. Entonces, eso, uno dice, lo hacen con gran barba, lo hacen con toda la parte policial, pero al mismo tiempo algo saben de las necesidades y deseas de la gente. Entonces, ahí, por eso digo, no, no, es tentador de la ciudad de la posverdad, pero yo creo que la pregunta sería qué hay de verdad, ¿no? Lo que están haciendo de un modo reaccionario, ¿no? Y yo agregaría que, yo antes, con el primer atención de hablar sobre eso, después citaba el Atlético de Józco. Para cualquier persona es evidente que hoy vive peor que hace dos años. Es evidente. Ahora, pensar que de eso se deriva automáticamente la explicación de que la razón por la cual está peor es culpa de Macri, eso no funciona así. Ahí hay una disputa del sentido, que eso es la política. Muchas veces creo, a veces pensamos que, por la evidencia de los malos resultados de las políticas neoliberales, la gente se va a dar cuenta de que no funciona así. Por eso mucha gente que, bueno, y sí, vota, porque sí. Entonces, la disputa está ahí, ¿no? Y yo creo que tampoco, como decía el amigo en esa intervención, ojo con lo de los medios también, porque efectivamente los medios de comunicación fueron un papel central, pero los medios de comunicación también juegan ese mismo papel cuando se ha conseguido un 4% de los votos, ¿no? Entonces, los medios siempre van a estar ahí. Los grandes medios jugando ese papel. El tema es que hacemos nosotros para tratar de revertir eso. María Freire.